Hola Natalia, Sebastián Carbone te saluda, ¿cómo estás? Buen día. Hola, muy buen día, Sebastián. Bueno, básicamente Natalia, ¿qué pagamos cuando pagamos la carne? Por ejemplo, la leche o la harina, ¿cómo es la composición del valor en cada uno de esos productos? Bueno, cuando nosotros finalizamos la composición de estos tres productos y de su precio, lo hacemos desde el punto de vista, teniendo en cuenta los costos de producción de toda la cadena, es decir, desde el campo hasta que el producto llega al comercio, los impuestos y también el resultado económico. Y en esta actualización que hicimos del trabajo, por ejemplo, vemos que en promedio, uno de cada cuatro pesos que pagamos por la carne, por la leche o por el pan, son impuestos. En el caso de la carne, como mencionabas recién, cuando vamos al comercio o a la carnesería y compramos un kilo de carne, bueno, en ese precio estamos pagando puntualmente el 28% de impuestos. Es decir, que si un corto se sale mil pesos, bueno, vos estás pagando unos 280 pesos en concepto de impuestos que están dentro de ese precio. En el caso del pan, por ejemplo... Ahora, perdón, Natalia, antes de que me cuentes lo del pan, porque me interesa entrar en el tema de la carne. De ese 28%, 21 puntos son del IVA. Ese 28% representa todos los impuestos acumulados de la cadena. Que ahí tenés IVA, impuestos a las ganancias, impuestos a los créditos y débito, después contribuciones sociales, aportes, después impuestos provinciales como ingresos brutos, tasas municipales, si uno ve puntualmente el IVA, el consumidor final, todos los consumidores pagamos el 10,5% del IVA. Pero en el análisis sobre todos los impuestos, en realidad el peso que tiene el IVA es mucho más alto. ¿Por qué el 10%? ¿No es el 21%? No, es un alícuota reducida. Ah, está bien. Realmente todo lo que es carne y alimento, viene del 10,5%. Está bien. Algo la leche, por ejemplo, que tiene el 21%. Ah, está bien, está bien. Porque si no, me parecía, porque pienso incluso en lo que es la cadena, digamos, en el arrastre impositivo que tiene, por ejemplo, no sé, el productor, en el feedlot, cuando compra los granos para alimentar las vacas, ahí también está pagando una carga impositiva, es decir, el valor después de la carne ya viene con el arrastre de todos esos impuestos. Sí, de hecho una etapa anterior es en la cría, cuando se alimenta la vaca, para decirlo en términos bien básicos, se alimenta la vaca para que tenga el ternero, después nace el ternero, o sea, de ahí ya se pagan todo tipo de impuestos. Bueno, vos tenés la cría, después tenés el feedlot, como decías recién, frigorífico y carnicería. Y en el medio tenés, por ejemplo, transporte, que no tiene que ver con los impuestos, pero que son otros costos intermedios que van sumando al precio final que pagamos todos los consumidores. Sí, que indirectamente tienen que ver porque el del transporte te dice, bueno, llevar la carne hasta, no sé, de un frigorífico hasta una carnicería cuesta tanto, porque yo pago de impuestos tanto, entonces el valor del flete es este. Digo, cuando uno empieza a cargarlo, es increíble la carga impositiva que tiene cada cosa. Sí, y además hay impuestos que son, o que actúan en forma de cascada, por ejemplo, ingresos brutos. Ingresos brutos lo paga el criador, si seguimos con el ejemplo de Carmen, ¿no? El criador depende de la provincia, algunos que están excesos, otros no, pero suponiendo que lo pagan, ¿no? Aquellas provincias que no están excesos. Ingresos brutos, después en el frigorífico, a eso se le suma lo que es el frigorífico, que también lo paga el carnicero. Y bueno, y ese, por ejemplo, ese impuesto se va sumando en cada una de las etapas. En el caso del IVA, por ejemplo, sí está la posibilidad de que vaya a favor o en contra, digamos, de ese famoso saldo, que se va generando en cada una de las etapas de producción, que también se va trasladando de etapa en etapa y que en definitiva, donde termina recaudando en mayor proporción en el consumidor, que no tiene la posibilidad de descargar el IVA en ningún lado, generalmente. Entonces, bueno, ese es como el impacto más directo por ahí en el consumidor. Por decir, 10 y medio es mucho en productos alimenticios. Natalia, este relevamiento que ustedes hacen, esta fotografía que tenemos ahora, ¿siempre fue así? ¿Fue aumentando en los últimos años? Si tuviésemos que ver, por ejemplo, la última década, ¿siempre fue así la carga impositiva? Nosotros lo venimos realizando desde el 2017, este trabajo. Generalmente, los impuestos se mantienen en una participación alta. Hubo periodos, como por ejemplo, cuando estuvo Macri, que se redujo, que se quitó el IVA, no sé si recuerdan, por un periodo de tres meses. Esa fue la única modificación que hubo, o por ahí alguna modificación en las alícuotas de ganancias. En un momento también se pensaba ir reduciéndola de a poco, paulatinamente, y bueno, después también la coyuntura económica no se pudo realizar. Y volvemos a las alícuotas que van entre el 30 y el 35%, depende de la actividad. Natalia, y si hacemos, por ejemplo, la ruta del impuesto, sabemos cuánto se cobra, pero ¿cómo retorna? Y bueno, ahí tenemos impuestos nacionales, provinciales y municipales. En aquellos lugares donde se cobran los impuestos o tasas municipales, van directamente al municipio, ¿no? Los impuestos provinciales, como ingresos brutos, por ejemplo, o impuestos a los sellos también, es una recaudación directa de las provincias. Y bueno, ya lo que tiene que ver con el impuesto nacional es como ganancias o impuestos a los créditos y débitos. Por ejemplo, ganancias, que es un impuesto coparticipable con las provincias. Es decir, parte de lo que se recauda, entre otros impuestos, se redistribuye hacia las provincias. Bueno, eso ya después tiene que ver más con una cuestión de cómo se distribuye hacia cada provincia y dentro de cada provincia, ¿no? También hay una discusión sobre esa redistribución, que yo creo que es lo que está también en foco ahora. Si es justo, si no es justo, si es equitativo o no. ¿Y el caso de la leche, por ejemplo, cómo es? Bueno, en el caso de la leche, si mencionamos los impuestos, cuando uno compra un sachet de leche, en ese precio está pagando un 26% de impuestos acumulados a lo largo de toda la cadena. También, siguiendo con la misma lógica de la carne, ¿no? Sí. Considerando, como decíamos recién, que la leche tiene un 21% de IVA, cuando es un producto de consumo masivo y también un producto de primera necesidad. Sí. En donde el hecho de que se cobre el 21% de IVA al consumidor es un impuesto regresivo y que diría que está inequitativo, porque lo termina pagando una familia que en el mes gana 60.000 pesos, por ejemplo, y otra familia que gana 200.000 pesos. Paga lo mismo. Claro. Digamos, no discrimina por ingresos, sino que todos pagan por igual el mismo impuesto. Claro. ¿Cómo es en otros países esta relación que hay de los impuestos y de lo que se lleva, no sé, el tambero o la industria láctea? Digamos, ¿cómo se divide ese número? ¿Lo tenés? Sí. No tenemos exactamente como lo hacemos nosotros, pero sí sabemos que en términos de impuestos, en otros países, es menor la carga. Es menor, ya sé tanto el impuesto a la ganancia o incluso al consumidor final, el IVA, es menor. La alícuota, y de hecho, en este contexto internacional, en donde está habiendo inflación en otros países, no al nivel que tenemos nosotros, por supuesto, pero en países de la región, por ejemplo, han tomado como medida reducir en algunos productos el IVA justamente para poder contener los valores reales de la población, que les cueste menos acceder a ese producto. O incluso, en algunos otros, en Paraguay, que es un importador muy importante de combustibles, están reduciendo impuestos a los combustibles. Estaba pensando en esto que charlábamos al principio, sobre la carga impositiva que tiene cada una de las cosas, y en este marco de esta guerra contra la inflación que declaró el presidente, ¿vos imaginás cuál es un camino para solucionarlo? Entendiendo que han pasado gobiernos de distinto signo político, y de hecho se viene agravando cada vez más la cosa. Cada vez es peor la inflación en la Argentina en los últimos años. Entendiendo que el Estado tiene una porción importante de esos precios a través de los impuestos. ¿Imaginás la manera de resolverlo? Sí, a ver, si vos me preguntás resolver el tema de la inflación, yo creo que va más allá del porcentaje de la participación de los impuestos, porque si vos me decís, bueno, reducimos los impuestos en un 6%, por ejemplo. Ya en el mes siguiente, ya esa baja de los impuestos se lo comió la misma inflación, digamos, que no es un resultado que pueda ser a largo plazo beneficiado a los consumidores, por ejemplo, o a todos en general. Por ahí, nosotros siempre pensamos que lo que se debe hacer es trabajar sobre las causas de la inflación, y para poder reducirla hay tres puntos importantes, que va a llevar mucho tiempo desde ya. Uno es equilibrar las cuentas fiscales, es decir, reducir el déficit fiscal que tenemos en nuestro país. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Que en nuestro país gasta más de lo que tiene. Es como cualquier caso, si vos gastas por 200 pesos y tus ingresos son 100, bueno, esa diferencia la tenés que cubrir con alguien. Tenés que salir a pedir prestado a tu mamá, a tu papá, a tus amigos, a alguien, que te permita cubrir esa deuda que vos tenés. Bueno, en el caso de nuestro país, lo que tenemos que hacer es eso, equilibrar nuestro déficit fiscal, acomodar nuestras cuentas fiscales, es decir, gastar acorde a lo que tenemos. En segundo lugar, es reducir y eliminar la emisión monetaria, es decir, eliminar la emisión de billetes, de pesos. Y en tercer lugar, lo que necesita nuestro país para poder atacar esa inflación, es que quienes estén a cargo de las políticas económicas, nos brinden un plan económico, macroeconómico serio, consistentes, que nos digan, bueno, nuestro país va a tomar este rombo con determinadas políticas, y bueno, acomodamos esas políticas para que genere confianza y dividir en nuestro país. Ahora, ¿por qué sentís...? Porque va a ser la forma en que nosotros también podamos darle valor a nuestra moneda, porque ese es el otro problema que estamos teniendo. Nuestros pesos cada vez valen menos, y cada vez podemos comprar menos con la misma plata. Y eso es también la inflación. Entonces, esos tres puntos serían lo principal para empezar a reducir la inflación, pero que no sería por una especie inmediata. No, seguro. Ahora, ¿por qué sentís que han fracasado estos últimos gobiernos sin distinción de color político? ¿Les ha ido mal en este tema? Y bueno, justamente por esto que te digo, porque tomar esta decisión como de ajustar el gasto, dejar de emitir, genera también un costo político con efectos que se ven en el mediano o largo plazo. A mí me parece que de pronto no quieren asumir un costo político para no ver los reclutados de su propio gobierno. Porque si no, otra forma no hay explicación. De hecho, países de la región, como el CETE Bolivia, Paraguay, Uruguay, Chile, que han pasado por procesos inflacionarios como nosotros, no han sabido salir de esta situación. Salvo esto, bueno, desde la pandemia y el último tiempo que están empezando a tener inflación, pero ellos están teniendo inflación anuales equivalente a lo que nosotros tenemos en un mes. Entonces, por ahí, mirar a nuestros vecinos y ver qué han implementado, qué han hecho, qué les ha funcionado. Y es esto, es dejar de emitir pesos, es tener sus cuentas fiscales equilibradas y tener un plan consistente en materia económica. Natalia, ha sido muy amable, te agradecemos. Un beso grande. Por favor, muchas gracias a ustedes y un saludo a toda la gente que nos está escuchando. Hasta pronto. Natalia Ariño, ella ha escuchado, es economista de FAA, la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina, con los datos que pagamos de impuestos en cada uno de los productos.